Con ellos a toda la mesa principal que nos acompaña. Para el pueblo dominicano estos son anuncios que llenan de satisfacción. El deporte, una de las principales actividades del ser humano. Al abrir el fútbol, al igual que el béisbol, ya el toque de queda, esta pandemia la iremos controlando de una manera mucho mejor. Bueno, ojalá yo, en combinación con el doctor Plutarco, podamos abrir la mayor cantidad de deportes. Será un aliciente para esta población. Actividades como esta demuestran que deportes, salud y educación siempre deben de ir de las manos. Y es algo que el presidente Luis Abinader ha tomado muy en serio. Yo le agradezco a la Liga de Fútbol esto que hoy estamos haciendo aquí. Porque están contribuyendo con la salud mental del pueblo dominicano. Esta es una liga que va a ser reducida, un evento reducido. Van a actuar ocho equipos, cuatro del norte, cuatro equipos del sur. Y se va a jugar en cuatro estadios que están en muy buenas condiciones. Este que vemos aquí, el del Centro Olímpico, el estadio de San Cristóbal, La Vega y Santiago. Deportes le da a esta liga las gracias por ayudarnos con la población, con el recreo del país. Y sobre todo, nosotros dar las gracias al doctor Plutarco por siempre estar presto a acudir cada vez que deporte o cualquier federación deportiva se lo ha pedido. De hecho, debo anunciar que hoy también se está abriendo el albergue olímpico para la burbuja porque ya nuestros atletas de alto nivel van al albergue, van a empezar a prepararse con miras a los Juegos Olímpicos. Para hablar de la parte técnica del evento, me encanta que sean los técnicos que lo hagan. Y les pido por favor a nuestro tocayo Francisco que sea el que les diga a ustedes cómo se va a jugar este evento reducido. Gracias a la liga, gracias doctor por estar aquí con nosotros y ojalá podamos seguir abriendo los deportes de la República Dominicana que va a hacer que la presión de estos toques de queda que ya no pensemos solamente en pandemia. Lamentablemente, este año tenemos la pandemia pero no podemos parar la vida. La vida continúa y qué bueno que el deporte empuje y que sea parte del canal para que esto sea más llevadero. Gracias señor y le paso la palabra al director. Gracias. 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 Gracias.